El Carbonero es una de las melodías que no puede faltar para este 15 de septiembre. Es por eso que los alumnos de diferentes centros educativos ensayan desde ya el ensamble para dar un verdadero espectáculo a los salvadoreños. Este ensamble se está haciendo para que las bandas se unan y logremos hacer esa paz entre todas las instituciones. Somos cinco ensambles los que estamos integrados. Cada ensamble tiene cinco bandas, algunos que tienen seis. Estamos integrados por región de San Salvador. En este ensamble participan seis centros educativos. Ellos forman parte del segundo bloque dentro del desfile. Echándole ganas porque queremos dar un buen show para la gente que nos llega a ver. Y de nosotros dar lo mejor de todos como un solo grupo, ¿verdad? Es un honor representar a nuestro querido Salvador ahí en el estadio. No tengo ni palabras para decir lo emocionado que estoy, ¿verdad? Solo la banda del colegio militar tengo 60 elementos. El tiempo que tenemos hasta ahorita estamos hablando de seis meses hasta la fecha. Según se nos dijo, para este próximo 15 de septiembre son un aproximado de 4.000 estudiantes los que participarán en el desfile. Tienen muchos talentos, tanto las personas que tocan como las que bailan, también los cheerleaders, todos en general. ¿La invitación para que asistan a este gran evento? Bueno, pues sí, le damos la invitación a que vayan al desfile y también a que vayan al estadio, a que nos vean, que nos apoyen porque es muy bonito pertenecer a estos grupos. El panorama lo veo bastante bonito, va a estar bastante alegre. Esto es una tradición ya que se está llevando a cabo de hacer ensambles de bandas cada quince de septiembre. Entonces, pues esperamos en Dios para que todo salga bien. La danza folclórica, aristas y cachiporras también le pondrán un toque especial al evento. Nosotros ensayamos de lunes a viernes, de 12 a 1, sábado y domingo, casi todo el día ensayamos, para poder prepararnos y para poder dar un buen show el 15 de septiembre. ¿Qué melodías han ensayado? Hemos ensayado Happy, el Carbonero, el Mahawari. Ya lo sabe, la invitación está hecha para que usted pueda disfrutar del espectáculo cívico que los estudiantes están preparando. Con imágenes de Walter Rivera, Claudia Campos, Noticias Cuatro Avisión.